Iker Casillas se recupera con normalidad y sin riesgos de ningún tipo para su salud del imparto de miocardio que sufrió este miércoles en medio de un entrenamiento. El doctor Nelson Puga señaló, por suerte fue diagnosticado rápidamente, los procedimientos fueron bien. Cuando se confirmó el escenario que sospechábamos, ya teníamos un equipo en el hospital y fue inmediatamente intervenido. Hicimos el cateterismo, todo fue muy bien y el problema se resolvió en tan solo una hora. Iker Casillas se recupera por completo, pero es muy pronto para pronunciarnos sobre su regreso al terreno de juego, ha señalado el médico. Aunque ha sido confirmado que el excapitán del Real Madrid tendrá que perderse lo que resta de esta temporada, Nelson Puga también ha sembrado con sus declaraciones la duda de si el deportista tendrá que retirarse definitivamente de la actividad profesional a sus 37 años de edad. Una decisión que no sólo corresponde al propio Iker, sino que también dependerá de diferentes condiciones directamente ligadas al estrés, a la presión y a todo lo que se deriva al fútbol de élite. Todo esto va a depender de muchos factores como la medicación que va a tomar y la evolución que tendrá tanto en momentos de reposo como en momentos de estrés, durante ejercicio físico y durante su trabajo o la calma. Un abrazo y un abrazo y que estén muy bien. Música Gracias.